Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de Disney Magic Kingdoms. Otra vez vengo súper emocionada a hacer un video porque ahora la nueva actualización del juego se va a tratar principalmente, entre otras cosas nuevas que hay, de la historia de Pato Aventuras. Bueno, en esta zona se le llama así, capaz que ustedes lo conocen con otro nombre según en qué país estén, por acá se le llamaba los dibujitos de Pato Aventuras, donde estaba el tío Rico Macpato y los sobrinos, Hugo, Paco y Luis. Bueno, con eso ya digo todo, les voy a empezar a mostrar ya mismo de qué se trata, además tendremos un desafío de la torre, vamos a verlo. Por acá les voy dejando en la pantalla algunas imágenes que son capturas del video que hicieron ellos de la transmisión en vivo oficial desde la página de Disney Magic Kingdoms en su Facebook, donde nos contaron todas las novedades y eso es lo que vamos a resumir ahora mismo. Lo primero que todos quieren saber es cuándo va a salir esta actualización y les cuento que el día 2 de julio se va a poder actualizar el juego en nuestro teléfono y ya va a estar disponible el nuevo contenido de Pato Aventuras porque, les vuelvo a repetir, es contenido permanente. Eso está buenísimo porque no vamos a tener ningún apuro en conseguirlos. Y más adelante, el día 9 de julio, sale un nuevo desafío de la torre con muchas novedades. Y una cosa a tener en cuenta es que para que nos muestre a estos nuevos personajes que estén habilitados y los podamos conseguir en nuestro parque, nos pide como requisitos tener la atracción del barco de Donald y además haber desbloqueado la zona 4 del parque, que sería la zona del oeste. Lo que están viendo en pantalla en este momento es la bóveda del Tío Rico. Sí, una nueva atracción vamos a tener, vamos a poder colocar en el parque, pero ya nos avisaron que esta atracción va a estar disponible después de que termine el desafío de la torre, así que aún no va a estar en cuanto lo actualicemos. Pero bueno, ya sabemos que la vamos a poder conseguir. Es como el lugar clásico de la historia de Pato Aventuras. Es donde Tío Rico guarda todo su dinero, todo su tesoro y lo vemos nadar y zambullirse y bueno, está buenísimo. Es súper clásico y lo vamos a tener que conseguir. Además allí al lado lo que nos muestra son tres nuevos establecimientos que vamos a poder conseguir al final de cada capítulo del desafío de la torre. Como siempre ustedes ya saben que en cada capítulo se trata de una historia diferente que nos ayuda con el desafío de la torre, pero por lo que dicen más adelante, este desafío de la torre es un poquito diferente y creemos que solamente nos van a ayudar los personajes del Rey León, que son la historia central de este desafío de la torre. Como ven, los tres establecimientos tienen el mismo estilo, no es que pertenecen a tres historias diferentes, por eso es que lo digo. Eso no lo confirmaron, pero es lo que yo supongo. Y lo que vemos es, primero que nada tenemos una galleta con la forma de la cara de Mickey, después tenemos un chocolate con forma de cocodrilo y por último tenemos un vaso con un sorbito como de una bebida. También vamos a tener una nueva carroza y está genial, ya la quiero tener en mi parque, miren qué buena que está. Es sobre la historia de Pato Aventura y es el tío rico que está nadando, entra y sale, va nadando en todo su tesoro, en todas sus monedas. Está genial, es súper clásica esta imagen del tío rico allí nadando. Después mezclaron un poco y pasaron a hablar sobre el desafío de la torre en esta imagen que ven. Es el nuevo grupo de personajes del Rey León, porque sobre eso se va a tratar el desafío de la torre. Vamos a poder conseguir tres nuevos personajes durante el desafío de la torre. O sea, estos tres nuevos personajes son de tiempo limitado, van a estar disponibles mientras que dure el desafío de la torre. Y son las tres hienas, son como las villanas, bueno no tanto, pero las malas. Las malas de la película del Rey León. Y la primera que tenemos por acá que nos muestra es Jensi. Allí al lado podemos ver algunas de las fichas nuevas que son los requisitos que precisamos para conseguirlo. Lo que ellos nos dijeron es que este personaje es el premio final del desafío de la torre. Que lo vamos a poder conseguir con fichas, con monedas de maléfica y completando el desafío. Entonces podemos pensar que debemos cumplir también, completar todos los puntos de los tres capítulos. Entonces va a ser importante que estemos bien pendientes. El segundo personaje que vamos a poder conseguir durante el desafío de la torre es otra de las hienas. Se llama Bansai. Y lo que nos dijeron es que se consigue como un personaje común, como hasta ahora. Simplemente debemos conseguir sus fichas enviando a personajes a hacer actividades. Y además van a haber nuevas misiones que incluyen a Timón y Pumba. Que también nos van a dar como recompensa fichas que precisamos para conseguirlo. Por último tenemos el tercer personaje, otra de las hienas, se llama Ed. Y ahí están las fichas, los requisitos también que se precisan. Pero no especificaron nada, por lo que yo creo personalmente que este personaje va a ser premium. Así como lo fue el sultán, el papá de Jazmín en el último desafío de la torre. Además nos cuentan otro dato súper interesante. Los personajes Timón, Pumba y Nala van a estar disponibles en la tienda del evento. O sea que se van a poder canjear con monedas del evento de maléfica. Recuerdan que en los desafíos de la torre siempre tenemos tres capítulos. Y hay tres historias diferentes que nos ayudan con el desafío de la torre. Y en cada capítulo podemos conseguir un personaje y una atracción de esa historia que nos ayuda con el evento. A cambio de monedas de maléfica. Bueno, pero esta vez parece que no van a ser tres historias diferentes. Es lo que les contaba al principio. Con esto que nos dicen que vamos a poder conseguir a Timón, Pumba y Nala. Los tres personajes son del Rey León. Entonces en cada capítulo creemos que nos van a ayudar siempre los personajes del Rey León. Porque además los establecimientos que les mostraba al principio, los tres pertenecen como al mismo grupo. Como que son iguales, ¿no? Pertenecen todos a la misma historia que sería del Rey León. Y pasamos otra vez al nuevo contenido permanente que es la historia de Pato Aventuras. Por acá tenemos al tío Rico que ya nos dijeron que es el personaje premium de este grupo. Se va a tener que conseguir con gemas, no sabemos cuántas. Además también vemos que son solo cuatro personajes nuevos que vamos a poder conseguir de esta historia. Pero eso nos deja abierta la posibilidad de que en algún momento agreguen más. Porque tenemos por ejemplo a Rosita, a su abuela, a Joemma Quack, a Magica Despell que es una de las villanas. Y bueno, ojalá que agreguen más personajes de esta historia. Vamos a poder conseguir a los tres sobrinos. Por acá nos muestran a Luis. Estos son los nuevos requisitos, las fichas para conseguirlo. Además tenemos acá a Paco. También algunas fichas y la bienvenida que les dan a todos. Después tenemos a Hugo. Y también tiene algunas fichas diferentes. Y por último nos muestran las fichas del tío Rico Macpato. Y cómo llega el parque, bueno, nadando en todas sus monedas. Eso es lo principal, lo más lindo de la nueva actualización. Los nuevos personajes, el desafío de la torre con las tres hienas. Y además cuatro nuevos personajes que son de contenido permanente de la historia de Pato Aventura. Pero además de eso agregaron algunas cositas nuevas, algunos cambios y algunas mejoras. Que vamos a ir viendo en el juego. Lo primero que nos muestra, y ya habíamos visto una imagen que ellos pusieron en Instagram. De una atracción que era justamente la fila mágica de Mickey. Que tenía arriba como un simbolito nuevo. Que es ese que vemos acá en pantalla. Es como, bueno, un globito con la carita de Mickey. Y eso significa que esa atracción se va a poder encantar. ¿Y qué significa encantar la atracción? Bueno, para hacerles un resumen, lo que nos explican es que vamos a precisar juntar algunas fichas. Que nos pide como requisito cada atracción para poder subirla de nivel. Va a haber cinco niveles de encantamiento. O sea, cinco veces vamos a poder encantar esa atracción. Y en cada nivel nos van a dar más recompensas. Por ejemplo, acá nos muestra una de las atracciones. Que dice que en este momento todavía no está encantada. Ahí a la izquierda podemos ver esos cuatro requisitos que nos pide. Son algunas fichas nuevas, diferentes. Además, magia. Y lo que hacemos, si la encantamos. Ahí vemos que en este momento la atracción, en ese caso en el de ellos, les daría como recompensa la posibilidad de conseguir una ficha que es el sombrero de orejas de Woody. Pero si la encantamos, la subimos al primer nivel de encantamiento. Vamos a tener la posibilidad de que nos dé como recompensa, además de la ficha del sombrero de orejas de Woody. Lo que nos dice allí abajo a la izquierda. Que es la ficha, sería del príncipe azul, los guantes. Y un poco más de magia, dice más cuatro. Bueno, entonces como que esa atracción va a aumentar la posibilidad de fichas, de diferentes fichas que nos den, que nos toque cuando cumple el tiempo de la atracción. Ahora vamos a poder subirla al segundo nivel de encantamiento. Van a ver allí a la izquierda que cambiaron las fichas, aumentaron la cantidad de fichas que se precisan para subir a la atracción de nivel. Y como recompensa, tendríamos ahora la posibilidad, además de las dos posibilidades anteriores, también se suma esta ficha que es el sombrero de orejas del príncipe azul. No, no era el príncipe azul, en el anterior y en este es el príncipe encantador. Bueno, y así lo mismo nos sigue mostrando distintos ejemplos, hasta que nos dice que cuando llegamos al nivel 5 de encantamiento de la atracción, nos van a dar dos fichas como posibilidad a sumarse a las otras anteriores que ya podíamos ganar como recompensa, como posible recompensa. Entonces, si llevamos a una atracción al nivel 5 de encantamiento, nos muestra allí al costado que tenemos la posibilidad de ganar un montón de fichas diferentes para distintos personajes, según lo que nos falta a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo ya tengo al pato Donald, ya la ficha del pato Donald no me la va a dar, porque no la voy a precisar conseguir para nada. Y nos cuentan que esto lo van a ir haciendo de a poco con distintas atracciones. En esta primera actualización, las atracciones que se van a poder encantar van a ser las de Mickey y sus amigos y las de la historia de Toy Story. Más adelante en otras actualizaciones van a ir agregando más atracciones que también se puedan encantar. Otro cambio que va a haber en el juego son los cofres. Parece que cambian totalmente. Primero que nada, nos muestran que los cofres que están en el parque, los que ahora juntamos y se nos quedan allí, que demoran tres horas en abrir, otros demoran seis y así. Esos cofres los vamos a poder tocar y abrir en el momento. No tenemos que esperar más tiempo. Se abren instantáneamente. Incluso dice que tenemos un 10% de probabilidad de que nos den una ficha extra. O sea que nos den... Vieron que siempre nos dan tres fichas o tres cosas. Por ejemplo, la sonrisa, la felicidad, el parque, una ficha, otras cositas. Siempre son tres y vamos a tener posibilidad de que nos dé hasta cuatro como acá pueden ver. Y entre esas posibilidades ahora se suma que también nos pueden dar como premio gemas. En estas imágenes pueden ver cómo van a cambiar los cofres que después ya no van a existir más. Los que conocemos ahora. Y van a estar estos que son como por categorías. Este es el cofre que dice atracciones encantadas. Este otro cofre nos daría establecimientos. El tercer cofre nos daría decoraciones. Y el cuarto cofre dice que nos daría recursos que serían fichas de los personajes que estemos juntando en ese momento. Además también en el calendario ahí nos muestran que cambiaría la racha de recompensa. Ahora van a estar estos cofres en vez de los cofres que nos daban antes. Y dos datos más que nos dijeron sobre la nueva actualización es que se van a ajustar otra vez el balance de fichas que se precisan para algunos personajes. Mencionaron solamente los increíbles pero dijeron que después van a hacer una lista. El resumen que siempre hacen ellos y nos muestran en la página de Facebook oficial en donde especifica todos los datos de la actualización. ahí van a decir bien cuáles son los nuevos personajes las historias que se van a actualizar. Y el último dato es que van a arreglar un poco el tema de la felicidad. Vieron que en la última actualización ahora la felicidad baja súper rápido. Yo era de tener la felicidad al máximo siempre en 99% del nivel máximo. Y se me baja rapidísimo. A muchos les pasa, a todos en realidad, les pasa que de un día para el otro la felicidad le baja muchísimo, muchísimo. Y bueno, lo que nos dicen ahora es que lo van a regular. Va a bajar pero no tanto. Como que de un día para el otro no va a ser tanta cantidad. Esa es toda la información que nos dijeron sobre la nueva actualización. Si ustedes tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios. Pero ya saben, el día 2 de julio van a poder actualizar en el correr del día el juego en sus teléfonos. Después ahí ya va a estar disponible los nuevos personajes de contenido permanente que son los de Pato Aventuras. Pero recuerden que ustedes los van a poder conseguir si tienen esos requisitos que hablamos al principio que se precisan para que los habiliten. Además de eso, el día 9 empieza el desafío de la torre con personajes nuevos de El Rey León. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!